El día, bueno, en realidad, perdóneme, la noticia es del viernes, porque en ese día la agencia de Fitch Ratings da su comunicado respecto a la calificación crediticia de Pemex. Pero pues todo el fin de semana y ayer lunes y hoy pues ha habido debate al respecto sobre qué significa esto, qué implicaciones tiene para petróleos mexicanos. La señora Rocío Nale, que es la designada secretaria de Energía en el nuevo gobierno, salió a declarar al YEL, que no entendía, que no sabía por qué Fitch Ratings hacía esta calificación a la baja del crédito de Pemex. En realidad, las razones dadas, Enrique, escribiste al respecto, pues es esta incertidumbre respecto a la estrategia comercial de petróleos mexicanos. La señora Rocío Nale ha dicho que va a haber una inversión de 70 mil millones de pesos extras para frenar la caída de la producción el año entrante en el 2019. Pero esto lo relacionamos para conocer su análisis y su input al respecto con una noticia de hoy donde dice que Pemex va a comprar crudo en el extranjero, va a comprar y se especifican las cantidades y todo, va a traer crudo porque pues a lo mejor el que estamos produciendo ya no alcanza. Quiero suponer que ese crudo estaría destinado a las refinerías que tenemos aquí adentro, porque si no, ¿para qué traemos crudo? Ay, me choca este análisis. Respondió, exactamente. Eso respondió el señor presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. Ahí ya lo pusiste. Le chocó, dijo, me choca. Me choca. Son unos sinicasos los funcionarios de Pemex. ¿Qué pasa? Empecemos con la compra de crudo. ¿Qué es lo que pasa? México está dejando de producir crudo ligero. Exacto. Y tenemos un sistema de refinación diseñado básicamente para producir gasolina sobre la base de crudo ligero. Para que la gente lo entienda, se trata de ollas donde se cuece el crudo y hay unas que son apropiadas para un crudo menos denso. Ya hemos platicado aquí, Mauricio lo ha explicado muy en detalle. Porque el crudo denso es como chapopote y no tenemos refinerías adecuadas para producir gasolina y otro tipo de derivado sobre la base de ese chapopote. Entonces, para poder poner a operar las refinerías, necesitamos comprar volúmenes de crudo que permitan usar las refinerías. Son cuatro volúmenes, cuatro entregas de 380 mil barriles más o menos cada uno. Hacen 1 millón 400 mil barriles, poniéndolo en números redondos, con objeto de poder optimizar el uso del sistema de refinación. Bueno, López Obrador dice que esto es prueba del desastre. Tiene razón, en una parte. Tiene razón porque el sistema de refinación debió haberse modificado para procesar el crudo que estamos generando. Y ahí... Eso no se hizo. Se hizo parcialmente. Se hizo mal. Esquemas de corrupción, ineficiencias. En los últimos 15 años, no es ni siquiera esta administración, son los últimos 15 años. Se empezó con varias refinerías como Cadereyta. Una empresa coreana fue la encargada de hacer el proceso de adaptación de la refinería en Nuevo León. No funcionó. También hay otros casos como el de Coatzacoalcos. No funcionó. En fin. Pero digamos que, dada las circunstancias que hay ahora, una decisión racional que está tomando Pemex es, bueno, vamos a comprar crudo del que no producimos para poder optimizar el sistema de refinación. Y bueno, la respuesta muy hepática, muy visceral del presidente electo fue en este sentido. Me choca, me choca esta circunstancia. Pero ahí nada más para ponerlo en claridad para el público. No hacer esta decisión que calificas de racional por parte de Pemex significa, pues, parar las refinerías, ¿no? Como han estado ocurriendo. Usarlas de manera mucho más parcial, como ha estado ocurriendo. Están operando a la mitad. A importar la gasolina, ¿no? Que lo hacemos en grandes cantidades, ¿no? 70 por ciento. Así es. Ya es 70 por ciento de nuestro consumo de gasolina lo que estamos importando. Y no es la primera vez que se hace una operación de compra de crudo ligero. Ya en el pasado se habían dado algunas operaciones, básicamente porque incluso hay una prohibición expresa en Estados Unidos desde hace décadas de exportar crudo. Pero, pues, con alguna licencia que se dio, se empezó a hacer algunas operaciones en las que México intercambiaba crudo pesado a cambio de... Gasolina. Crudo ligero. Crudo ligero. Para que operaran las refinerías. Para que, a su vez, podamos refinarlas en estas refinerías, ¿no? Entonces, yo considero que más bien es algo racionalmente positivo. Traer el crudo. Traer ese crudo ligero. No hacerlo significaría que las refinerías trabajaran a menor capacidad. Y que importes, que tengas que importar más gasolina. Más gasolina, Mauricio. En una lógica de monopolio estatal, se convierte casi en un sacrilegio el hecho de que tú puedas estar exportando por un lado e importando por otro según la capacidad industrial que tengas instalada. En una lógica de economía de mercado energético abierto, cada componente de la macro cadena energética tiene que tomar la decisión que resulte más óptima para lo que está buscando. Entonces, si para Pemex Exploración y Producción fuera más óptimo exportar el crudo, porque monetiza rápido y no se mete en problemas de producción dentro de sus instalaciones propias, esa debe ser la decisión que tome. Si para Pemex Transformación Industrial es más óptimo o producir ligeramente menos porque no le están dando el crudo que puede procesar, o importar crudo con ciertas características ligeras, menos carbón, más hidrocarburos. Azufre. Ahí dependerá del crudo, pero digamos, ahí eso es lo que tiene que hacer. Entonces, no es... En áreas de hacerlo más rentable. En áreas de hacerlo más eficiente para el sistema que tienes instalado. Lo que decía Quintana tiene razón porque en el ideal de las cosas, toda nuestra capacidad de refinación debió hace 25 años irse transformando gradualmente de refinerías solo dedicadas a crudo ligero, que es lo que producíamos hace 50 años, a crudo pesado, que es lo que hoy estamos mayoritariamente produciendo. Me gustaría recordar durante cuántos años se ponía en el presupuesto un precio del petróleo. Sí. Y si el precio del petróleo estaba más alto, pues había excedentes del petróleo. ¿Y qué se hacía con ese recurso excedente? Lo racional hubiera sido invertirlo o en más exploración... Sí, pero no se hizo. ...o en reconversión de refinerías. Se repartió en los estados. Se repartieron en los estados y con eso se hicieron estados de béisbol, se mejoraron algunas plazas públicas. De béisbol. De béisbol. Y otras cosas. Y otras cosas. Y otras cosas. A ver, pero entonces... Un desastre. Un desastre. Fitch Ratings y la calificación a la baja del crédito de petróleo. Fitch lo que hace, como las otras calificadoras, hay tres grandes que son Fitch, Standard & Poor's, Moody's. Son las tres grandes. Lo que hacen normalmente es observar de lo que están calificando, se trate de bonos soberanos o como en este caso de bonos emitidos por una empresa, una empresa del estado como es Pemex, analizar la capacidad de pago. Es decir, cuáles son los flujos de gastos y de ingresos previsibles de la empresa. Y lo que Fitch presenta no es una modificación de la nota, porque se ha malentendido. Fitch no bajó la nota de la deuda mexicana. La puso en la empresa. Bajó la perspectiva. Correcto. O sea, la ratificó la calificación. Lo ratificó la calificación. Yo he puesto el símil. Es una tarjeta amarilla. Es como cuando el árbitro le saca una tarjeta amarilla a un jugador. No lo está expulsando. Sigue en el terreno de juego, pero ya le puso una advertencia. Cuando se baja la perspectiva es algo equiparable. Fitch lo que analiza es que considerando los flujos que vienen, tanto en ingresos como en gastos, le preocupa la capacidad de pago de Pemex para servir a los bonos que ha emitido a la deuda, tanto en moneda extranjera como en moneda nacional en los próximos años. Evaluación que está justificada. Totalmente, porque percibe que, por ejemplo, en el caso de la refinería de Dos Bocas, hay una inversión de 160 mil millones de pesos que tendría que hacerse en los próximos dos o tres años, de acuerdo a los pronósticos del equipo de transición. Y, sin embargo, no se percibe que Pemex vaya a generar ingresos adicionales por esa magnitud que permitan financiar ese desembolso para la refinería. O, en su caso, liberarlo de cierta carga fiscal para que sus propios flujos actuales le permitieran tener más margen para el financiamiento de inversiones con capital propio. Entonces, en esa ecuación es donde además están señalando en ese archivo, en ese reporte, que hay otros elementos del debate político que de constituirse en acciones convertidas en política pública pueden deteriorar el balance de Pemex. El mejor ejemplo es esta declaración de que vamos a dejar de exportar crudo, lo cual expondría a pesos mexicanos la deuda en dólares que tiene Pemex. Una construcción y una inversión muy grande en refinerías que seguimos sin saber exactamente de dónde va a salir el dinero para construir una y para rehabilitar otras. Sí. Pemex debe más de 50 mil millones de dólares en su deuda externa. O sea, no poca cosa. Y también debe un dineral en pesos. Realmente es difícil que le alcancen los flujos como está hoy en día. La economía necesita incrementar su nivel de producción y ahí es donde hay que ver dónde es más rentable. Y eso, a todas luces, es más rentable invertir en la exploración que en refinación. Ahora, déjenme preguntarles una cosa rápida. Porque ya he visto un debate en redes que tratan de adjudicarle responsabilidad al equipo de transición o al equipo del nuevo gobierno en no difundir una estrategia que dé certidumbre a los mercados. ¿Es responsable el equipo de transición de esta valoración de Fitch Ratings? 100%. Fitch Ratings no hace un juicio de lo que hoy es Pemex. Parte de eso. Pero su cambio de perspectiva explícitamente en su reporte dice que estamos preocupados por la estrategia comercial que se dibuja para la nueva administración. Entonces, no es un tema de falta de claridad. Es un tema de que lo que se ha dicho hasta ahora preocupa a la calificadora expresando la preocupación de los mercados a propósito de cuál va a ser la implicación en los ingresos y gastos de Pemex. Ese es el punto. ¿Concuerdas? Sí, totalmente. Quisiera comentar una cosa. Cuando se nombró al que va a ser el próximo titular de Pemex, la deuda, el valor de la deuda cayó cerca de 6 mil millones de dólares. O sea, ya de entrada los mercados ya están poniendo el precio del bono como si nos bajaran la calificación a Pemex. Pero por otro lado, si hubo declaraciones hace ocho días, comentábamos aquí... O sea, no gustó en los mercados el personaje designado. Pero eso fue hace algunas semanas. Semanas, sí. Pero en la semana pasada, hace ocho días, comentábamos que el presidente electo dijo que ya no íbamos a vender petróleo afuera. Sí, lo dijo, lo declaró con toda claridad. Después vino otra declaración de la señora Nale diciendo que iban a quitar el IEPS. Sí, es correcto. Lo dijo. O que por lo menos lo estaban estudiando. No sé si ya lo tomaron como decisión, pero lo estaban valorando. Lo estaban estudiando. Lo discutimos aquí, es un impuesto vital para amortiguar el precio internacional de los combustibles, ¿no es cierto? Así es. Entonces, bueno, pues esa suma de... O sea, el panorama energético, querido Mauricio, tú que trabajas y dominas en esto y lo sigues y le mides el termómetro todo el tiempo, no se ve con certidumbre. Si hay un sector donde cada declaración que se agrega y cada día que pasa incrementa la incertidumbre, es el sector energético mexicano en este momento. Y están viendo con lupa lo que deciden hacer con Pemex, lo que decían hacer con la Comisión Ciudad de Hidrocarburos, lo que decían hacer con la Comisión Reguladora de Energía, lo que decían hacer con la Secretaría de Energía y sus diversas facultades y lo que decían hacer con las políticas de precios que aludía en este momento. Con Pemex y con CFE también. O sea, el escenario está complicado. Me da la impresión, no sé, y lo pongo a consideración de ustedes, pero que no le dan toda la seriedad en este equipo, ¿no? O yo veo las declaraciones de la señora Nale como muy a la ligera, muy sencilla. Ay, no entiendo por qué Fitch dijo eso. Seguramente tienen mal los datos. Pues sí, seguramente los tienen mal, o seguramente los tiene mal la señora Nale, no lo sé. El hecho es que, y otra vez aludimos a una declaración del presidente electo, no es una diferencia de opinión. Cuando un profesor te pone cinco en tu boleta, no es que el profesor tenga una diferencia de opinión respecto a tu resultado. Oye, no, pues yo pienso que debo sacar días. Sí, pero hay un profesor que es el que tiene la autoridad y te puso cinco. Ni modo. Sí puedes diferir de opinión, pero la autoridad es esta. En el caso de Fitch, de las calificadoras, bueno, son finalmente quienes le dicen a los inversionistas... Inviertan o no inviertan. Son confiables o no son confiables estos papeles. Y hay que entender de quién es, es decir, hacia quién es la obligación fiduciaria de una calificadora. Las calificadoras están cuidando el mejor interés del inversionista. Claro, muy importante. Y están monitoreando cualquier aspecto, venga del gobierno, venga del propio emisor, o venga de una externalidad que pueda estropear el prospecto de inversión de cualquier papel que esté en ese momento cotizando en los mercados. Esa es la obligación. No es quedar bien con un presidente, no es quedar bien con un CEO, no es quedar bien con un fondo en particular. Con una ideología. Ni menos con una ideología. No, son números, ¿no? Es aritmética. ¿Dan los créditos o no dan? Déjenos hacer una pausa rápidamente, vamos a mensajes, regresamos enseguida. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! que está publicada en nuestras páginas sobre la preferencia y la percepción de la ciudadanía en torno al nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, el proyecto de Pescoco. Ahí la pregunta, dada la saturación del aeropuerto internacional de Ciudad de México, ¿cuál opción piensa que sea mejor para el país? Fíjense ustedes qué interesante, el 53% dice reacondicionar el actual, el Benito Juárez, además de ahí el de Toluca y construir dos pinzas adicionales en Santa Lucía, eso dice el 53% de la población. El 46% dice lo contrario, que es continuar con la obra de Texcoco. Esa es una pregunta, pero vea usted esta otra, que nos ofrece un resultado totalmente opuesto, Enrique, que dice, si en la consulta, la que se hará esta semana, las opciones fueran las siguientes, ¿cuál apoyaría usted? La primera, cambiar la construcción a Santa Lucía, responde solo el 37%, y continuar con el proyecto de Texcoco, el 55%, son contrarias, ¿no? Ya lo habíamos comentado aquí, yo expuse que me parecía que la forma en que estaba preguntándose en la consulta, no es una encuesta, es una consulta, en el financiero la convertimos en una encuesta, preguntándole a los entrevistados, qué opinaban verbalizando, cómo va a aparecer la papeleta, y como hemos preguntado usualmente, qué es lo más coloquial, o se cambia el proyecto a Santa Lucía, o se queda en Texcoco, si es esta segunda pregunta, ahí tenemos en pantalla la respuesta, 55% Texcoco, 37% Santa Lucía. Si se verbaliza como va a aparecer en las papeletas el próximo jueves, a partir del jueves, del jueves al domingo, se invierten las intenciones, y gana Santa Lucía. Que tiene mucho que ver con la forma en cómo está construida la pregunta. Muchos expertos, encuestólogos, por cierto, expertos en esto, dicen que, pues, está cargado, está cargado los dos. Con todo, Texcoco mantiene el apoyo mayoritario, vea usted, continuar, ahí lo ve usted, en la línea naranja, continuar con el proyecto del Texcoco, el que está ahorita, este polémico, el que se va a someter a consulta, el próximo jueves, viernes, sábado y domingo, pues, ese obtiene el mayor respaldo. Cambiar la construcción a Santa Lucía, pues, tiene el segundo. Pero vea usted estas otras preguntas, sabe usted de la consulta, y vea usted lo que responde la gente. La mayoría de la gente dice sí, 56% dice que sí está enterado, el 28% dice que no. Pero vienen más, mire usted, ¿piensa usted votar el 64? Dice que sí, muy interesante, es decir, parece que vamos a tener una afluencia numerosa. ¿Sabe usted a dónde tiene que ir para votar en la consulta? Miren ustedes, el 83% dice que no, no nos han dicho, no sabemos con precisión dónde están las mesas. Sí, claro, están en la página México decide, es cuestión de entrar a México decide ubicar cuál es la que tienes más cercana. ¿Cuántos van a hacer esto? Vamos a ver, ¿y cuántos van a decidir? La última pregunta, el impacto, que es lo que les quiero consultar a ustedes, Mauricio, Ernesto, en la cancelación. ¿Cuál cree que sea usted el impacto si se cancela la construcción del aeropuerto en Texcoco? Mire usted, el 16% dice que no tiene ninguno, que es lo que dice el señor López Obrador. El 53% dice que perjudicaría la economía del país. El 22% dice que ayudaría, fíjate, del otro lado, y el 8% no contestó. ¿Cambiar, cancelar el proyecto perjudica la economía, Ernesto O'Farrell? Claro que sí, y vaya de qué forma. Quizás el costo más alto es el golpe a la reputación, al prestigio de México. Si ya tienes una obra que está contratada, que está bien armada, bien estudiada desde hace años, que tiene el aval de los expertos y que va más o menos al 30%, y por un capricho político decides cancelarla, pues México se va a ver afectado muy seriamente con una plataforma de inversión. Manda un mensaje que se va a sobreponer un interés político muy centralizado en la figura del presidente electo, por encima del respeto a una decisión de un proyecto de largo plazo técnicamente analizado y con 32% de avance en su obra. O sea, aquí está, a mí lo que más me preocupa no es la discusión de si este es un instrumento de democracia directa, de participación ciudadana, de afianzamiento de una decisión. No, estamos en una especie de intento de votación más simbólica que de otra cosa para legitimar políticamente una decisión que debe tomar un titular de un poder, que es el del Ejecutivo, si es que quiere cancelar Texcoco, pero estamos haciendo un contraste de un proyecto en obra contra una idea que no deja de ser idea. Y diría más, porque tuvimos esta semana aquí en la Silla Roja, ayer lo repetimos, la entrevista con Federico Patiño. Santa Lucía no tiene estudios. No, es una idea. El Texcoco tiene más de 65 estudios de organismos internacionales, del Mitre, de la OASI, Santa Lucía no los tiene. Déjeme decirle, hoy el presidente electo Andrés Manuel López Obrador dirigió un mensaje en redes, lo hizo desde un avión, voló a Guadalajara, estuvo allá en la cumbre de negocios, y en este mensaje, ahí en un avión, pues descalifica todas las voces, como la tuya, Ernesto, y la de muchos otros, quienes sostenemos que sí hay un impacto económico y que hay un daño y un perjuicio. En este mensaje, el señor López Obrador dice que es mentira que esto vaya a tener un daño a la economía de México, que eso es para causar temor entre la población y que es para inhibir el voto. Y nuevamente dice que no le tengamos miedo a que la gente vote. Lo dijo aquí y luego en la cumbre de negocios, allá en Guadalajara, en la cumbre de negocios, donde estuvo ayer el presidente Peña Nieto y donde estuvo Carlos Slim el sábado, etc., y muchos otros líderes y analistas mexicanos. Bueno, pues ahí Andrés Manuel López Obrador fue dubitativo, dijo, fíjense ustedes, una cosa que me llama la atención, si gana Santa Lucía, se van a respetar los contratos y los contratos de Escoco pasarán a Santa Lucía. ¿Y cómo se hace eso? Hasta ahora no ha habido ningún caso en la historia mexicana donde haya existido ese traslado. Mira, no es criticable que un nuevo gobierno revise los proyectos del gobierno anterior. El gobierno de Enrique Peña lo hizo y canceló el proyecto más grande del sexenio de Calderón, la refinería de Tula. De Tula, es correcto. Nunca la canceló formalmente, pero lo hizo de facto, la dejó morir. Sí, dejó de invertir. No se hicieron las inversiones, no se desarrolló. Y qué bueno, era un desastre. Este refinería hubiéramos gastado mucho dinero inútilmente. Pero cada gobierno que llega tiene el derecho de revisar si es racional o no es racional lo que otros le dejaron encaminado. Pero siempre y cuando lo haga sobre la base de aspectos económicos, técnicos, ambientales, sociales, y ponga todos ellos con ponderaciones adecuadas y tome una decisión sobre esa base. El problema que existe en este proceso me parece que sospechamos que ya desde la campaña hay una decisión tomada que es cancelar Texcoco por la razón que sea, por las sospechas de corrupción, porque no le gusta, porque va en contra de los simpatizantes, lo que sea. Y está buscando, me parece, el equipo de transición, el presidente electo, un esquema para legitimar una decisión que da la impresión, está tomada ya desde hace mucho tiempo, con consecuencias que ya se está anotando, no son solamente para el futuro. El tipo de cambio llegó a 19.40, hace un ratito estaba en 19.30 más o menos, pero ya no baja y me sospecho que no estaríamos lejos de llegar a 20 si tuviésemos la decisión de cancelar el proyecto. O más, Enrique, o más, me atrevo a decir. Otra cosa que dijo hoy que es que le avisará primero a los empresarios, es decir, cuando se conozcan los resultados, antes de darlos a conocer, le hablará... ¿Pues a quién? Pues supongo que a los contratistas le hablará. Son 300 más o menos. Son 307 contratos los que sostiene... Sí, va a tardarse un buen rato, ¿no? Pues sí. Va a avisarnos como el martes. Sí, hoy Ángel Gurría, líder de la OCDE, pues sí declaró que México no puede fallar en esta. O sea, no lo digo yo. No, pero además es el proyecto en obra más grande que tiene América Latina en este momento. Es correcto, sí. Es un aeropuerto que no está pensado nada más para resolver a los usuarios de la Ciudad de México. Es un proyecto que está pensado para convertir nuevamente en 40 años para adelante el aeropuerto de la Ciudad de México como el hub más relevante de internalización de turistas en el país. Entonces, a mí sí me preocupa que estamos, aun y cuando la idea de Santa Lucía acabara siendo brillante, no deja de sonar con la información que disponemos hoy a una solución de corto plazo con un toque medio de refrito del sistema regional de aeropuertos que ya vivimos cuando se canceló el aeropuerto de Texcoco más pegado hacia la zona de Atenco y que nos oxigena en el mejor de los casos nuevamente por un periodo de corto plazo el aeropuerto de la Ciudad de México. Pero a la solución grande no la veo. Y sí me gustaría oír al presidente diciendo voy a revisar, tengo preocupación ambiental, voy a complementar, tengo preocupación por los materiales, los voy a revisar, pero no queriendo dejar enterrado el presidente electo. Bueno, se nos acaba el tiempo, hay mucho más que decir. El viernes, del jueves al domingo se realizará la consulta, aquí en el financiero estaremos informando. Hay mil dudas sobre la consulta, qué pasa con las votaciones la noche de cada día. Aquí tenemos una muy simple, habrá que averiguar dónde votar y ver si no nos hacen el ratón loco por ahí. México de cine. México de cine. Bueno, se nos acaba el tiempo. Ernesto, gracias. Don Mauricio, muchas gracias. Don Enrique, gracias. Buenas noches. Y gracias a usted por la gentileza de su atención. Mucho más aquí en el financiero Bloomberg. Buenas noches.